El proceso de la miel empieza cuando nuestros valientes ases del polen traen el néctar aquí, donde aplicamos nuestra fórmula súper secreta que corrige el color, adapta el aroma y elimina las burbujas de este dulce y balsámico jarabe con su dorado brillo característico que todos conocéis como... ¡Miel! Oye, qué buena está esa chica. Es mi prima. ¿Ah, sí? Sí, todos somos primos. Claro, es cierto.